Una hermosa mujer que ha sido parte de este proyecto divino de Cuba en estos 10 años. Nos ha acompañado en todos los momentos, en los mejores y en los no tan buenos. Una excelente madre, una excelente artista, una excelente amiga, cantante e intérprete. La bienvenida, las buenas noches, a Bania Borges. ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Más bello! Después de nuevo voy a hablar. Cuando tú quieras, mi vida. ¡Dice sí! Hay una noticia en el computador y mi razón se llega a comprender que quiere prohibir la esperanza y suprima la ignoranza. Dale un poquitico ahí. Dale un poquitico ahí. En la guerra de este mes. Y yo sigo aquí en mi isla corazón con la intención de verte empezar. Sube dándome alma, tiene mal y el amor que se me aferra, descofiando el temporal. Cuando el nuevo siglo empiece a caer, me va a encontrar. Y yo sigo aquí en mi isla corazón. Como el diablo son las cosas, una estrella se las pone. Y besarte te deseo todos, me abogó. La vida entre los dos días, y con los flores besos. Te hago con la ilusión de alcanzar y enamorarme Te hago con la canción y con la poema y con el reto Y con la luna llena ya se va, si al regreso no encontraré Te hago con la canción y con la poema y con el reto Y con la luna llena ya se va, si al regreso no encontraré Tónde sea el amor sin que vos no se vea Cuando el nuevo ciclo empiece a caminar Me va a encontrar vendiendo un corazón Como el diablo son las cosas una idea se me posa Y me saca esa obsesión de alcanzar y con la flor y el beso que me dista un día Te hago con la ilusión de alcanzar y enamorarme Te hago con la ilusión de alcanzar y enamorarme Te hago con la canción y con el reto Y con el reto Y con el reto Y con el reto Y con lo que llena ya se va, si al regreso no encontraré ¿Dónde será el amor sin que nos conserva?